Y los Thunders de la Universidad de Vigo, vamos para adentro, Zebra, empieza el buen League of Legends ya en el día de hoy. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos muestran tanto el equipo de Rams como este conjunto de Thunders, Aitor. Por el momento, ese van de Rengar, un van más de tarjetear a alguien que por el estado actual del campeón en el meta, aunque se ha visto en alguna región el jugar este Rengar en la jungla, no con satisfactorio resultado, te lo adelanto ya, y Swain que también se va a marchar. Swain que se va afuera, en este caso como tú bien apuntas por parte de los Thunders de la Universidad de Vigo, vamos a ver qué decisiones toma Rams de ahora en adelante, un equipo con jugadores que ya sabemos que llevan años aquí, conocemos a Jasworth, conocemos a algún otro, jugadores que ya tienen bastante experiencia, no solo en el League of Legends, sino también en el ámbito de la competición de Amazon University Esports, así que veteranos los chicos debieron ser afín por el momento que se va afuera, Fiora, que también no quieren verla en pintura. Bueno, siendo insistentes en esa línea superior a priori, Aitor, tanto el Swain que podría irse para la top lane como para la línea inferior, incluso podríamos llegarlo a ver en la calle central, pero no lo vamos a ver en este partido, tampoco vamos a ver a Rexha y a la cazadora del vacío, y veremos cuál es ese último pan por parte de Thunders. De momento, muchos de los campeones que están bien en el meta están disponibles, como Kaisa, Nark, Gragas y muchos otros. Vamos a ver, también muchas cosas en la jungla abiertas, como tú apuntas, está ese Gragas abierto. Te iba a comentar justo el Fiddlesticks de Haswar, que podría ser un punto de inflexión, por lo que hemos estado viendo Haswar, que le ha dado bastante importancia, bastante relevancia y práctica a este Fiddlesticks, se lo quitan encima los chicos de Thunders, y no quieren tenerlo delante por ahora, first pick de esta Tristana. Un poco sorprendente, ¿no, Zebra, quizá? La verdad que Tristana ahora mismo es un personaje que se está codiciando bastante por esa capacidad que tiene de ganar frío muy fácilmente en la zona central, y también la capacidad que tiene de poder castigar fuertemente en el nivel 2, en la línea inferior con cualquier support que pueda llegar a realizar un engage, o que tenga un hook propiamente, como podría ser Rael, por ejemplo, que es un personaje que se te tira encima, el Thresh, el Nautilu, entonces viene muy muy bien para conseguir, si no la first block, de negar completamente al carry rival. Y hablando de carry, Kaisa, que te lo comentaba yo anteriormente, va a ser el pick, la elección por parte del conjunto de Thunders, una elección que también se está viendo muchísimo, y alistar para poder intentar denegar esa Rael o lo que se te venga encima. Vamos a ver, como tú dices, es alistar muy importante, ¿no? Para proteger a tu Kaisa, para jugar de forma reactiva ante el support del rival. Vamos a ver cuáles son las siguientes decisiones por parte del conjunto de Rams y Kaisa, pues claro, que si ese sea de carry, que como tú bien apuntas, ahora mismo está muy muy codiciado, y que puedes piquear completamente a blind pick, ¿no? Sabes que te puede ir la partida bien en la mayoría de los escenarios. Seth, para el conjunto de Rams, por ahora intentándonos enseñar todas sus cartas, ¿no? Supongo, ya sabemos que puede incluso llegar a ser flexeado, así que vamos a ver dónde termina yendo el Rey Bastalla. Y por otro lado tenemos a Ekarim para la jungla. Ekarim, que es uno de sus picks, ¿no? Que ahora mismo en la jungla también tiene bastante potencia. Sí, Ekarim que está muy muy bien. Skarner es otro personaje que también se está viendo fortalecido en estos últimos parches. Y, bueno, a los habituales, ¿no? La Lilia, que la tenemos por ahí, pero en este caso, que no va a ser Lilia, sí que va a ser un jungla de AP como es Elise. Y se viene Thunders a intentar proponer cosas en el game, al menos con la aparición de ese jungla. Veremos qué es lo que quieren llevar también a esa línea superior, porque conocemos de toda la vida, ¿no? El combo de Renekton más Elise. Un combo que es fácilmente aplicable de te tiro un stun, te tiro el otro, y te aplicamos una gran cantidad de daño. Bueno, en el momento no vamos a tener a Yone, tampoco vamos a tener a Seatrix en la línea superior, y veremos cuál es ese último, por parte tanto de Thunders como de Rams. Además, muy importante lo que tú comentas del Renekton, ¿no? Las herramientas como el stun combinadas pueden ser brutales en un early game tan potente como es el de Liz, pero también el de Renekton. Además, claro, una línea de Liz-Renekton le estás dando alas a un cocodrilo, que sabemos que se crece mucho en los primeros minutos de la partida, y que tiene una gran potencia de daño y de pusheo en los primeros minutos. Así que cuidadito, porque como tú dices, Zebra, podría aparecer por ahora Cassiopeia, que se va afuera. No la quieren tener enfrente por parte de Legit, puede ser algo realmente peligroso. Y vamos a ver cuál es su último ban por parte de Rams. Pues bueno, antes lo comentas tú, Zebra, el visionario Zebra Amus. Viendo que ese Renekton era una buena opción, pues bueno, Rams también lo ha visto. Pero todavía se te queda abierta, ¿no? La posibilidad de piquear el NAR, intentar tener la predominancia en top lane, y focusearte más en ir hacia la línea inferior. Facer Bolivar, finalmente el que ocupe la calle superior del mapa. Creo que también un pique un poco más de preferencia. También se puede llegar a combinar muy fácilmente con esta delicia, y puede ganarle prio a muchos de los personajes de la zona superior. Aunque contra Camille podría llegar a tener muy serios problemas, y veremos finalmente qué es lo que decida hacer Rams, ¿no? Tanto en esa zona superior como con el Zed. Va a ser NAR finalmente para la top lane Zed, que me lo estaba imaginando yo, y lo comento para tú también, la posibilidad de que ese flex se hace. Va muy bien contra la lista ahora a fin de cuentas, y puedes intentar también buscar ese flash junto con el testarazo, en el primer, el testarazo no, el facebreaker, el rompecaras, en el primer nivel. Pues vamos a ver, puede ser una opción, Víctor, para la calle central, una opción un poquito más conservadora. Parece que quieren orientar la calle central a estalear un poco la línea, jugar desde atrás, jugar un poquito bajo torre de forma segura. Te puede llegar a venir bien, ¿no? Sabes que tienes una Liss enfrente, quieres jugar desde la distancia, quieres jugar un poquito abrazado torre, no te interesa, ¿no? A lo mejor buscar un pick demasiado agresivo, porque puedes llegar a ser bastante vulnerable a un ganqueo temprano de Liss. Oriana, por otro lado, un poquito en la misma línea de Víctor, ¿no? Ese campeón que sabes que es seguro, que funciona bien en bastantes escenarios, que no tiene excesiva agresividad, pero que con el hecho de que la línea le vaya de forma estándar, sabes que puede llegar a ser muy relevante y aportar tanto protección como capacidad de engage y capacidad de teamfight en cualquiera de las peleas de grupo. Importante, ¿no? También el hecho de que piques este Víctor para jugar de forma relativamente pasiva. Karim, pues estás proclamando, ¿no? Que a lo mejor Karim puede tener apariciones más agresivas quizá en la calle inferior o en la calle superior, ¿no? Bueno, a priori este Karim que debería ser full clear y centrarse realmente en buscar el nivel 6, ¿no? A partir del nivel 6 sí que te puedes llegar a combar con el campo guardia extensional de Víctor, intentar sacar algún objetivo, ya sea dragón o no, ya sea ese heraldo en compases iniciales y sí que es cierto que tus líneas van a tener que jugar agresivas, pero no demasiado, ¿no? Que es muchas veces de lo que pecan muchos jugadores. De, vale, yo soy muy fuerte en early game, por ejemplo, el caso de NAR, puedo abusar mucho de esos autoataques contra el Boliviar, pero, claro, te despistas, aparece Elise por tu espalda, te tira el Boliviar el stun, se te la lanza encima, te cae también el cúcum de Elise y está prácticamente muerto. Si puedes salir de esa situación, Elise te va a perseguir con el rappel, entonces te vas a quedar muy, muy expuesto, como te comentaba. Son ese tipo de pequeños apuntes, ¿no? Que muchas veces los jugadores tienen que tener en mente porque Ram sí que es cierto que puede llegar a plantar una cara muy, muy buena a la composición de Thunders si consiguen escalar, si consiguen hacer la transición de mid a... de early a mid, perdón, con una ligera ventaja. Por el lado de Thunders, más de lo mismo, tienen que intentar luchar por no quedarse muy por detrás porque Elise no creo que deba de pegarse mucho por los objetivos y tienes combinaciones muy buenas. Boliviar para divear, junto con el Alistar, la capacidad de Oriana de coger a varios objetivos también porque Alistar los ha no capeado a todos, entonces pueden, como te digo, sacar mucho, mucho profit de esas individualidades que tienen si las juntan todas. Completamente, completamente, Zebra. Vamos a ver qué ocurre dentro de la partida porque no sé a ti en concreto qué composición te gusta más. Yo creo que son bastante distintas. Veo la composición de Rams muchísimo más enfocada a la teamfight. Una aparición de Karim con habilidad definitiva seguida de la definitiva de NAR puede ser brutal. Una situación muy propicia para que tanto Tristana como Víctor puedan hacer el máximo daño posible. Sin embargo, Thunders, lo que tú comentas, ¿no? Esas peleas un poco más individuales. Puede aparecer Elise moviéndose con Oriana, intentando buscar esa calle inferior. Elise puede aparecer también de por sí en la calle inferior. Y claro, Elise Alistar, pues bueno, te dejan la kill como un caramelito en bandeja para esta Kai'Sa. Así que muchísimas posibilidades en los primeros minutos de la partida, yo creo, para el equipo de Vigo. Muy importante, ¿no? Que intenten gestionar su ventaja desde esos primeros minutos porque si dejas que Rams se te escape, cuidadito, porque no solo tienen una potencia de teamfight que da bastante miedo, sino que además tienen personajes que individualmente pueden llegar a escalar muy bien como Víctor o Tristana. Sí, veremos, veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que Rams con una setup completamente reactiva, si se tira el Boliviar o si se tira el Alistar con la definitiva de Zed, puede llegar a generar un gran daño en esa backlane. Después tienes el Polo War por parte de Karim y su definitiva propiamente dicha. Y claro, Narke, si no tiene el MegaNar cargado, voy pegando desde la lejanía, voy cargando y cuando mis dos compañeros ya se hayan abalanzado, llego yo por detrás y busco el rematar la jugada con como tú bien apuntabas, Aitor, tanto Tristana como Víctor, haciendo daño desde esa lejanía. El punto de Thunders es que tienen que intentar entrar y entrar todos de una sin vacilar, porque en el momento en el que tengas un pequeño margen de duda, va a conseguir el conjunto de Rams a abalanzarse encima tuyo de forma más abrupta. Entonces, no va a poder llegar a posicionar bien la bola oriana para generar mucho daño con esa onda de choque. No va a poder tener la potestad Kaisa de con el instinto de asesino meterse o forzar una jugada en la backlane rival. Entonces, tienes que estar muy, muy avispado. Pero el factor determinante va a ser cómo juega Elise el early game, para mi gusto. Completamente de acuerdo, Zebra. Vamos a ver dónde decide hacer Elise esas apariciones. Quizá en la calle central lo puede tener un poco complicado. Ya sabemos que Víctor juega desde atrás. Además, Soliana tampoco es que tenga excesivo potencial de kill en los primeros minutos de la partida. Quizá busque ayudar a este Boliviar en la zona superior, pero igual la opción quizá sea intentar aparecer en esa calle inferior. Sabes que tienes un alistar, que puede ser muy buen receptor de ganqueos para una Elise en los primeros minutos de la partida. Empezar a tomar el control de los dragones. A mí me parece que el plan de Vigo, el más factible me suena a ese, pero ya sabemos que dentro de la grieta del invocador pueden pasar muchas cosas y no sé qué tendrá en la cabeza el jungla de Vigo. Vamos a ver cómo gestiona esta Elise, que como tú dices es muy, muy importante para el devenir de su partida. Pues veremos, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Lo dicho, Thunders, que tiene que ir a caer rápidamente, como el trueno que son sobre sus enemigos, intentar dejarlos, si no destruidos desde el game, algo paralizados. Y después Rams, que simplemente tiene que ir escalando esa montaña, que es esta partida, de la forma más tranquila y pausada posible. Pues bueno, estamos dentro de la grieta del invocador, ya Cebra listos para vivir el comienzo de esta jornada 4. Entre los Rams de la Universidad de Oviedo y los Thunders de la Universidad de Vigo, dos equipos que saben lo que es estar peleando con la élite de la competición en las fases finales de Amazon University Sport se miden hoy, por luchar, por entrar en la parte alta de la tabla, por mantenerse fuertes para acabar clasificándose en este segundo split. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La partida que va a comenzar ya, todos están listos en sus puestos de combate y da comienzo la jornada 4, Cebra. Qué ganas tenía como un chava de menos este League of Legends. La verdad que siempre es un gusto poder llegar a ver a estos jugadores que luchan representando a sus universidades y que lo dan todo realmente en la hereta del invocador. Por ejemplo, intentar conseguir esos puestos altos y el camino hacia un europeo aitor que ya tenemos algunos clasificados, recordemos aquellas clasificatorias que se fueron hace un par de semanas. Y bueno, a ver qué es lo que ocurre de cara al futuro. Pues vamos a ver un futuro que probablemente nos deparen muchas cosas bonitas, entrar intentando abusar todo lo posible con esos ataques a distancia como tú bien comentabas en la K de superior. Karim intentando hacer alguna aparición en la botlane. ¡Allá va! Y ahí está, porque esto es lo típico de Seth, que se avalanza encima tú y yo en ese nivel 2. Tiene que salir Larestar como puede, pero la primera sangre que llega gracias al topetazo intentaba buscar también la kill sobre este Kaisa, pero Tristana que reculaba demasiado a Hitor, al final se va a zanjar todo con esa primera sangre para el support de Rams Pues nada, se la lleva Seth Tristana que también se apunta a la asistencia junto a Karim, una aparición muy temprana sorprendente por parte de Hasworth, el jungla de Rams y ahora pues bueno Alistar que ha perdido un poquito de ventaja en la calle inferior, por suerte Kaisa no ha muerto y consigue mantener la cuenta de súbditos a par que su rival Tristana en la línea así que bueno las noticias que no son tan catastróficas como lo podrían ser para Thunders pero bueno, es algo de ventaja que se apunta en cuidado, aparición en la calle central, pero está Hasworth también para proteger a su mid laner, así que no debería haber más problemas cuidado, Hextello Seth que busca sorprender, buscar esas cosquillas Esto que lo vas a estar viendo 24-7 Hitor, ese Hextello Seth en el arbusto, cada vez que lo recuperes va a estar intentando proponer porque nunca sabes cuando tu rival se puede llegar a acercar y también inteligente la acción de Thunders subió en esa calle inferior poniendo ese bueno, colocando mejor dicho ese guardián de visión en el segundo seto para intentar evitar este tipo de jugadas de nuevo Speedy que recibe mucho daño la explosión de la bomba que puede ser suficiente echan al bueno de Seth para atrás se va muriendo se la llevan los numeritos y también se va a acabar llevando la kill la Caixa sobre esta Tristana la jugada bajo Hitor que pone el marcador empatado pues sí la jugada muy agresiva por parte del support de Rams Alistar que se aprovechaba de esto 20-20-20-20 que metía a Seth de un cabezazo un remate precioso que ni a Karim Benzema dentro de la propia torre y conseguían el 2x1 en la calle inferior se quedan en tablas en el marcador Resesinatos Muertes y Existencias en la calle inferior así que Rams pierde esa ventaja que había conseguido Made in Heaven que ahora está en problemas Elise que le puede atrapar el Cucun que fallaba pero con el Rappel va a ser suficiente el pobre Jordel que no va a poder hacer nada kill para Alvaro Brotz y apunta la primera en su marcador muy bien jugada ahí por parte de esa Elise como te decía una combinación bastante sencilla con el Boliviar llega Boliviar se abalanza el otro piensa que está trolleando pero no, no compañero ni mucho menos es porque estaba llegando Elise cierto es que no se han combinado a la perfección tardaba mucho en entrar Elise en esa línea y el Cucun que no llegaba a conectar pero igualmente te llevas la kill que es lo que buscabas ciertamente ahora que ha ido de forma segura por esas botas de mercurio para intentar minimizar los daños que le pueda llegar a causar tanto Elise como el propio Boliviar con esos rayitos que pega a la wave también inteligente Boliviar buscando estas no me acuerdo nunca del nombre de las botas nuevas Aitor somos viejos no estamos para aprender a perro viejo no le enseña trucos nuevos Tabi de ninja me parece bien Tabi de ninja para Boliviar ya sabemos muy muy importante para reducir todo el acoso que recibes por parte de los ataques básicos de NAR así que pueda tener un poquito más de respiro el osito vamos a ver Karim que se está moviendo un poquito a la parte superior del mapa colocando guardianes de visión dentro de la jungla de Liz para controlar y cuidado porque pingueaban esa calle central intentando darle una sorpresa a Orihanito lo hacía arriba no sigue estampar contra la pared pero obviamente está cerca de la torre tampoco puede llevar a más el acoso este NAR pero consigues lo que querías que era intentar meterle esa oleada bajo la torreta al Boli y Boli que tranquilamente va a intentar recogerla en ese espacio que le deja el NAR y NAR que sigue jugando a procrear las garras del inmortal sigue buscando ese extra de vida y sigue buscando también el castigar a Boliviar un Boliviar que no lo está pasando demasiado bien en los primeros niveles a pesar de recibir el apoyo de Liz pero para apoyo el que le está dando el Liz al bueno de Karim venía con la definitiva Boliviar también Hasworth que lo tiene complicado vamos a ver viene Álvaro con el Rappel se cura con el Smythe lo hace muy bien el jungla de Rams Garvey que lo intenta acaba cayendo a manos de Karim Álvaro que se gira cuidado muy tocadito el mordisco es bueno pero acaba cayendo a manos del jinete Oriana que puede ser la siguiente en la lista negra la onda de choque es buena pero Nar se va a transformar y tenía espacio de sobra para seguir vivo triple por parte de Karim el jungla de Rams que se viene muy arriba Zebra te lo decía yo no creo que a Liz le guste buscar esas peleas porque los 2 contra 2 el conjunto de Rams tiene mucho daño sostenido y te puede llegar a bursear ahí que el 2 contra 2 pues se volvía también un 2 contra 2 pero sumando la top lane y después que aparecían los mid laners para ir a poner esos puntos sobre las IES y darle a un Karim lo que buscaba la supremacía en ese early game 3-0 para él y ahora obviamente puede hacer lo que casi le dé la rana por la dirección porque lo tiene complicado vamos a ver viene al bar con el Rappel se cura con el smiley lo hace muy bien el jungla de Rams aquí se iba a estampar tristemente contra ese bueno con el destello Víctor que se pasaba de listo quizás las arañas de Lise que le daban la visión suficiente y ya remataba la jugada sobre esa Oriana con el envite de sombras de Karim una jugada muy limpia por parte de Rams es cierto que a lo mejor Víctor pues bueno metía el pie demasiado en la bañera y se acababa resbalando Leggiz que lo acababa pagando con su muerte pero bueno tienes tres resistencias le sacas dos a Oriana tampoco estás por detrás del mid laner rival así que bueno tampoco hay malas noticias para el conjunto de Rams que por ahora está un K por delante cuidadito hay movida en la calle inferior ir a la velocidad de la luz y llevarse la kill de Tristana objeto porque pillan aquí también a Zed se pone el escudo en el último segundo hay la arañita que no me pega a mí donde se ha metido Karim ni él mismo lo sabe se queda tuneado se conseguirá alizar pero llegaba Víctor que es el rayo de la muerte llegaba también con ese último resquicio de daño Bolivar que viene a los bandos desde la zona superior también está apareciendo Oriana finalmente editor que esto va a ser bueno para el conjunto de Thunders se vienen todos para abajo y pueden conseguir algo ahora la transición a medio con ese dragón de viento que había sobrado en la grieta pues ahí está van a buscar ese dragón de viento las buenas noticias para Rams es que ha venido Bolivar NAR no ha tenido que venir y se puede quedar apretando por la calle superior pero cuidado que no vendamos la piel de los antes de cazarlo Zebra porque Hazor viene con los jinetes del apocalipsis quiere acabar con la vida de Álvaro Leguiz que está muy tocadito con este Víctor lo tiene complicado se lleva la vida de Spidis no me lo creo se salva por el momento Hazor que acaba con la vida de la arañita un poquito de insecticida que te echa el caballito Haki Paki que lo tiene complicado 20-20 que le zoneaba para evitar su entrada a la zona de dragón estaban en inferida numérica y aún así Rams ha conseguido sacar ese 2 por 1 así que ni tan mal para ellos pero espérate que Hazor todavía está en problemas Zebra onda de choque que acababa con la vida de Heikari y espérate porque Tristana se quiere revolver ay 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 estaba todo controlado y todo era para darle esa doble kill a Oriana y madre mía Aitor se necesita un pedazo de pepino y pepino lo que nos trae Intel con sus nuevos procesadores que pueden aguantar toda esta acción y más que le eche pues nada ya sabéis proteladores que alcanzan hasta los 5 GHz de velocidad de reloj para que juguéis a vuestros triple A favoritos en su máximo exponente y que ningún juego de los que tantos gustan os dé problemas allá donde vayáis los Intel Core de décima generación que son la opción ahora mismo para montar cualquier ordenador de alta gama la primera torreta que cae a manos del conjunto de Rams de la calle superior por ahora la ventaja de oro que sigue siendo para ellos a pesar del despropósito que se formaba en la zona del blue en la batalla por el dragón 8-8 en el marcador de asesinatos pero ya estamos viendo que las plaquitas y el farmeo hacen media cepa no, sí, la verdad que la ventaja de Teleport le ha venido bien al conjunto de Thunders para poder proponer esa jugada en el carril inferior con la llegada de Boliviar pero has perdido muchísimo porque NAR no iba a ir ni caminando ni con Teleport porque no tenía disponible ese hechizo de invocador así que se quedaba tranquilamente con el leñador talando un árbol en este caso iba a talar lo que vendría a ser esa torreta y llevarse todas las placas cierta vez que no es un dolor tan grande porque no es una de carry bueno, no es un carry en general entonces no te importa tanto que se haya llevado esa gran suma de oro pero sí que es cierto que ahora los problemas se le van a multiplicar a Boliviar que va a tener que buscar mucho, mucho el juego en equipo y ojito aquí cuidado, Landa de choque que es buena remata de cabeza 2020 parecía que hacía una liu pero se lo hacía el solito en el tablero se lleva la vida de Víctor venía Boliviar en el apoyo también para intentar cazar al bueno de Haswar no podían atraparle pero kill que se apunta el conjunto de Thunders muy bien jugado como te digo ahora que van a tener que estar buscando este tipo de acciones acciones combinativas para intentar que bueno tanto la Oriana como la Kai'Sa puedan llegar a generar aún más ahora una Kai'Sa que está en un estado de forma bastante bueno de la cual no hemos hablado mucho pero fíjate 1-3-2 Tristana con 80 minions Kai'Sa que le saca bastante farmeo en ese aspecto y también le saca la kill completado ya ese primer item ese asesino ese verdugo de Kraken's perdón y en la zona central que bueno Víctor desde que consiguió las 3 asistencias se sentía muy cómodo porque ya podía evolucionar ese rayo de la muerte y obviamente ganarle la prioridad en la calle central a Oriana la misma dinámica la misma dinámica de la calle superior a pesar de que Boliviar tenga hasta aquí el Maiden Heaven que sigue apretando muchísimo con este NAR le saca nada más y nada menos que dos niveles le dobla prácticamente en farmeo sigue en la persecución NAR quiere cazar al osito tiene que utilizar la definitiva para escapar Garvey que puede acabar cayendo aún así el flasmo es la definitiva que es muy bueno Maiden Heaven en la persecución interminable es el poli jefe en el GTA cuando llevas las 5 estrellas no puedes escapar siguen apretando en la calle central consiguen una plaquita cuidado que viene a listar con el gestello para proteger a su compañero Oriana que salía algo mal para dar manos de Leguiz la partida que sigue en un toma y daca NAR que sacaba ahora provecho por la calle superior empiezan a apretar esta calle central Zebra si es un poco lo que te comentaba que iba a ser bastante difícil lo que está aquí que también se le está complicando la vida a Elise que tiene que tirar el rappel aguantar cuanto pueda pero estaba llegando el teleport por parte de NAR intentaba pivotar en el top laner pero Tristan que seguía con la munición cargada consigue la kill ahora el AD carry del conjunto de Rams Heraldo que también van a emplear en esa zona central la idea de Rams destruir la torre de media hora con las flacas ya destruidas y lo van a conseguir cuidado porque Rams ha metido la quinta marcha Zebra ha metido la quinta marcha desde la jugada de NAR en la calle superior han cogido la batuta del director de la orquesta y no la sueltan están tocando al son de Oviedo cuidado 20-20 el engage es perfecto lo anda de choque que atrapa a Tranku Leggiz muy tocadito viene con el instinto asesino acaban con la vida de Tranku es una kill para el conjunto de Thunders pero a costa de eso se les quedaba la torre de Tier 2 a un toquecito de caer en esa calle central podría haber sido mucho peor Aitor podrían haberse llevado dos kills de la mano de esa Kaisa que con la lluvia no consigue impactar encima del Midlaner y aquí bueno volvemos a ver cómo está teniendo problemas ese Bolivar a la hora de lidiar con NAR que se va a transformar en la zona central que también teníamos acción se metía el bueno de Hassel intentando defenderse pero no lo iban a acabar matando a Aitor bueno defendiéndose como buenamente puede Rams y al Riva que aparecía Elise pero no llegaban a matar a NAR tampoco 10-10 en el mercado de asesinatos pero casi 4k de oro de diferencia a favor del conjunto de Oviedo 20 segunditos para que aparezca el segundo dragón de la partida va a ser de montaña vamos a tener grieta infernal u oceánica vamos a ver qué nos depara el futuro para este dragón de montaña que debería poder asegurarlo el conjunto de Rams de hecho ya se está reagrupando por la zona para tomar el control de la batalla por la visión y bueno deberían no tener excesivos problemas ahora mismo son superiores además Caixa está baqueando así que van a estar en una situación de inferioridad numérica NAR que se dirige a la zona no tiene teleport disponible Garbi sí así que cuidadito porque Boliviar podría hacer su aparición y empiezan este dragón pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que quiere hacer también el conjunto de Thunder Subigo porque ahora mismo tienen que jugar reactivo no lo siguiente no puedes plantear mucha pelea no ser que sea algún tipo de cazada la grieta que ya se transforma una grieta que te deja más espacios gracias a esa destrucción de muchas de las secciones tanto de la zona del rojo como de la zona del azul y también incluimos la entrada a los objetivos neutrales Hytor como podrían ser ese Baron Nashor y el dragón que se abren un pelín más y ojita arriba porque Garbi va a volver a tener pesadillas con este NAR cuidado porque vienen Alistar y Elise pueden llegar a tiempo para ayudar a su compañero Garbi como tú dices en un mal sueño viene con el soplex y cuidado que la anda de choque es buena atrapando a los dos objetivos Orianita salvando el día la super heroína del conjunto de Bigo la definitiva David Ingeben que es buena pero no hay daño suficiente para acabar con ninguno de los integrantes de Thunders que ahora mismo consiga apuntarse un 2 por 0 mientras tanto Tristana y Víctor a lo suyo pico pala en sus respectivas líneas Hasworth que intenta defender a la top lane como puede y es que esto no había acabado Hytor parecía que podía meter en problemas ese Karim a sus rivales pero lo que quiere más que nada es ganar el tiempo suficiente para que tanto Tristana como Víctor pudiesen hacer algo madre mía el instinto asesino si sea tiene que flashear también Haki Paki porque se le venía encima la asesina del vacío bueno asesina porque llega se te pone al lado te saluda y antes de acabar la frase ya estás en el suelo con la pantalla en gris Hytor ya lo hemos visto un Speedis que tiene ese verdugo de Kraken al igual que Tristana le sacan esas dos espaditas largas pero ya hemos visto que en el 1 contra 1 no tiene panangón esta Kaisa sobre todo contra una Tristana que bueno necesita un poquito de tiempo para buildear ese daño con la bomba pero en lo que pones la bomba y la explota Kaisa pues bueno te ha matado en aproximadamente 5 líneas temporales distintas Karim que intenta escapar con la carga pero la atrapan con la onda de choque utiliza la definitiva para meterse en la zona del lado de la derecha le da un golpecito de recuerdo y Haswar que bueno consigue salvarse por el momento bueno pues ya que estoy aquí me hago el objetivo era lo que pensaba Haswar ya que hemos llegado aquí pues intentamos hacernoslo mientras tanto lo que sí que conseguí hacer era destruir esa torre perdón de tier 2 de la zona inferior Victor muy bien llevada la partida por parte de Rams de momento siendo como te decía ¿no? incesante pero con seguridad vamos a ir tirando torre 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 y así generamos ventaja en el marcador de oro que nos permita hacer teamfight de forma más cómoda del heraldo que parece que se lo están haciendo y ojito aquí que Álvaro bueno hace un poquito de daño encima de Tranko pero tampoco debería tener problemas a la hora de marcharse en su cuerpo como tú dices bueno tampoco excesivos problemas van a ejecutar este heraldo de la grieta sin más problemas el conjunto de Rams van a apuntarse el segundo así que van a tener una herramienta más para presionar cualquiera de las torres del conjunto de Vigo que están bastante presionados estamos viendo que en la batalla por asesinatos está ganando Thunders pero en cuanto a oro se refiere y sobre todo en el posicionamiento del mapa en torres Rams está dominando completamente 5-1 en torres tienen el mapa completamente abierto y además la torreta que ha tirado Thunders es la de la calle superior con la importancia que sabemos que tiene la torreta central Thunders ahora mismo está en una situación estratégica bastante complicada pues veremos ¿no? veremos qué es lo que qué es lo que puede llegar a ser Vigo en este en este encuentro porque ya sus cartas se van reduciendo ¿no? y sus esperanzas que casi que también cierta es que es una letaja de oro que se puede difumir en cualquier momento son 3.000 de oro de diferencia una buena teamfight con 2 o 3 bajas te puede hacer estar igualado del marcador además puedes llegar a destruir alguna torreta que en ese aspecto lo dicho Rams siendo muy muy superior con ya 5 torretas solo le queda la de la top lane como única de tierras y cuidadito y cuidadito Víctor que está ahí planteando cosas malignas estuve intentando esperar que Speedy se adelantase un poquito para poder llegar a bustearle no iba a ser la situación iba a jugar con calma también el tirador del conjunto de Thunders y ojito que se acaba la calma y Thor cuidado como tú dices se acaba la calma llega la tormenta la onda de choque es buena dos integrantes para frenar su avance cuidado que Hasur ya no puede hacer nada intenta escapar pero no puede es carne de cañón para las arañitas de Elise van a acabar así con la vida de la buena Elise también Tranku que aguanta se va a escapar en el último momento no me lo puedo creer le ha pasado la barra de vida por la calma a alguien y le ha dado un poquito de suerte Garvidani que puede ser el siguiente en la lista negra de Mediheven el rompecaras que no consigue salvarle la vida y tiene que utilizar el objeto mythico Made in Heaven ahora no me acuerdo del nombre pero tampoco se acuerda de vivir al Star 2020 que acaba cayendo a manos del bueno de NAR 3x3 en la refriega muy apretadas las peleas del grupo Zebra ese corta senda que era el item que no recordaba a Tuba y Thor el que le daba casi la kill ahí al top laner del conjunto de Rams y ojito porque se puede encontrar un peligro pero el peligro es el que se intentaba lanzar encima de esa Oriana la lluvia de Icate que también hacía algo de estragos en la salud de este top laner bueno dejarle la bola le va a pegar el slow a Víctor y Víctor que bueno simplemente iba a tirar ese teleport más que para buscar la kill buscar este segundo dragón de la partida para el conjunto de Rams pues ahí está se apunta en este dragón infernal y empiezan a stackear esos dragoncitos de fuego en busca de la futura alma a pesar de que bueno Thunders se llevó ese primer dragón de nube así que en caso de que Rams consiga dominar y conseguir el alma le va a costar un poquito más de tiempo de lo esperado una posible dominancia de cuatro dragones así que por ahora pues bueno la partida que sigue pintando bien para el conjunto de la Universidad de Oviedo pero Thunders que sigue con posibilidades Kaisa y Oriana están en un muy buen momento de forma les ha ido bien la partida tienes daño de sobra Elis que tampoco ha empezado con mal pie ya sabemos que es un campeón que bueno en el early game puede llegar a ser muy potente pero si no le sacas provecho en los primeros minutos de la partida se acaba convirtiendo en un peso muerto Álvaro que sigue siendo útil en estos momentos de la partida y Boliviar que a pesar de haber empezado con el pie izquierdo cada vez está cobrando un poquito más de importancia así que el conjunto de Vigo con opciones Zebra sí todavía lo he dicho es una ventaja que sí que existe son 3000 de oro es una ventaja que te puede suponer victoria en una teamfight pero aún empezando mal pero claro es una ventaja que puede fumarse en cualquier momento de la partida vemos esos 300 de oro de hecho que tiene como recompensa al NAR así que podrían ayudar bastante si se los lleva tanto Oriana como esta Kaisa que está muy muy activa para atrás el bueno de Alistar van a intentar acabar con la vida de Tranku que se consigue salvar nuevamente desde el teleport que amenazaba llegaba NAR en Mega intenta encontrar a Vado de Dios pero solo consigue dar al top lane rival haciendo muchísimo daño esta Kaisa a la que le van a intentar echar para atrás pero Tranku que se equivocaba se quedaba en uno contra uno mientras tanto Boliviar acabando con la vida de Tristana y Garby que va a acabar sucumbiendo dos por uno y bueno Rams que no le salen bien las fights ahora mismo completamente cuidado que aún tienen que hablar posicionado muy bien la trampita Víctor para que cargara Karim contra ella consiguen llevarse esos dos shutdowns cada uno de los respectivos equipos y como tú dices a Rams que no le termina de salir bien del todo pero Hasworth quiere cambiar lo que estamos comentando Zebra tiene ganas de cazar arañitas Hasworth el fumigador buscando la vida de Liss en compañía de su compañero Leggit vamos a ver si consiguen cazarla va a estar complicado el Heraldo que lo soltaban por la zona inferior del mapa Hasworth que sigue en la persecución es el más pesado de Oviedo no quiere dejar que los chicos de Thunders escapen pero finalmente lo van a tener que dejar el Heraldo que cae sin estamparse contra la torre de Inhibidor y como tú dices Rams a pesar de tener la ventaja Thunders que está cumpliendo lo que tú decías en esa fase de Pixivans Tebra tienes que buscar tu Lengage no tienes que dejar que el equipo de Rams respire y ya estamos viendo Alistar buscando la iniciación encima de Tristana le obligas a gastar la definitiva los pones en una situación complicada se spliteaban muy bien cuando venía Anar con el teleport para que con su habilidad definitiva solo pudiera atrapar a uno de los integrantes y además era Garvidani este Boliviar que le da un poquito igual que le pongan contra la pared así que muy bien gestionado yo creo por parte de Thunders No, sí la verdad que una teamfight que también tenía ese punto de que Tranquil alejaba mucho a Kaisa entonces le daba la oportunidad de poder llegar en una situación de aislamiento a acabar con la vida del support del conjunto de Rams y bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que ocurre porque veo a Thunders con posibilidades reales de poder llevarse este encuentro si sigue gestionando la teamfight de una forma más o menos buena porque el cierto es que se están llevando pues dos kills pero estamos perdiendo uno y eso no siempre es worth it ah por cierto que no me había dado cuenta me acabo de dar cuenta ahora minuto 25 vale porque soy así lo siento Elise va con press de attack es verdad curioso 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 cuanto menos cuidadito porque curioso también es lo que le puede caer a Made in Heaven vamos a ver sabe que está list por la zona se transforma a Meganar no debería tener tanto miedo ahora mismo cuidadito Kai'Sa que parecía que también rotaba hacia la zona superior pero finalmente que no lo hacía Nark que no tiene el teleport disponible y en 50 segunditos sale el siguiente dragón infernal vamos a ver porque Rams parece que tiene la dominancia pero las teamfights como Tubin apuntaba bastante Zebra no le están terminando de salir bien no sé si Thunders va a pelear el siguiente dragón pero yo creo que tiene opciones de denegarlo así que cuidadito que se puede liar en el siguiente pit de Drake pues veremos que es lo que ocurre por el momento que quedan escasos segundos menos de 30 ya para que aparezca ese dragón infernal segundo de esta índole en la partida y cuidadito porque ahora mismo Vigo se ve fuerte se ve muy muy fuerte para poder pelear veremos si consiguen llevar la teamfight como a ellos les gustan de momento Boliviar en la zona superior esperando a que alguno de sus compañeros la avise para poder llegar a tirar ese teleport intentando también buscar algo de presión Nark que por el contrario no tiene el teleport y es que ahí va a llegar el top laner de Vigo ahí está viene Boliviar muy preparado Nark que tiene que venir andando y aún no está en la zona de nuevo una onda de choque buenísima dos objetivos denegando bastante al conjunto de Rams buscan la iniciación los chicos de Thunders como un rayo aunque no sea McQueen consiguen buscar esa iniciativa vaya tortón que le acaba de pegar Víctor a Kaisa no es Leggiz es una goma Milán de las gordas que tenía siempre el tío guay de tu clase cuidado el Zonia es bueno consigue ganar tiempo Meidin Gemel lo hacía increíble con la definitiva Haki Paki llega para rematar al oso y Rams le da la vuelta a una pelea que parecía completamente perdida los chicos de Viedo apuntan este tercer dragón y es lo que te decía antes tienes que hacer rápidamente la ejecución porque si no el conjunto de Rams te puede dar la vuelta a las fights aquí vamos a ver la repetición de la jugada y Thor como conseguían fácilmente destruir a dos de los rivales pero claro después te quedas en no sé qué voy a hacer no sé si voy a ser el dragón pero se mete toda de carrera hacia un lado cosa que es un fallo carrafal porque en el uno contra uno contra un mago te va a conseguir bustear y ahí veíamos la continuación mejor dicho en la que se quedaba muy expuesto ese Víctor pero daba absolutamente igual porque tanto Tristana como NAR que ya tenían la transformación podían pasar la escoba y ojito en el directo y Thor porque el Nashor parece ser para Rams el Isk que no va a llegar a tiempo para robarlo además se mete NAR con todo cuidado que Reed intentaba buscar esa sorpresa con la Shockwave la habilidad definitiva de Karim que es increíble atrapando a tres objetivos forzando a otro Zonya Rams que ha despertado se ha quitado las cadenas eran el gigante dormido de China cuidado que los chicos de Oviedo vienen con todo doble kill para Karim se llevan el Baron Nashor sin sufrir ni una sola baja y van a empezar a sediar la base del rival incluso no se podría decirte que pueden acabar la partida cuidado vamos a ver vamos a ver que es lo que ocurre porque yo creo que sí que tienes papeletas para poder intentar llevarte este inhibidor los minions que ya están llegando Haswar que no le va a importar comerse un par de torretazos de esa torreta y y bueno ha pasado lo que pasa algunas veces con el espectador de League of Legends y se para la partida significa que ha terminado no podemos vivir la destrucción del Nexo pero los chicos de Rams que apuntan ese 1-0 en el marcador Zebra bueno vaya final de partida parecía que Zander Subigo de repente podía despertar pero tras esa última teamfight en el dragón Rams ha dicho no os acordabais de que el jefe del que corta el bacalao en esta partida soy yo y vengo a demostrar por qué la verdad es que unos Rams que gracias a ese top laner gracias a esa cantidad de oro que conseguía en el E-Rey Game ha podido llevar las riendas del equipo ha podido también ser uno de los personajes que daba más la cara con ese Meganar y ha conseguido también pues poner muchos aprietos a ese conjunto de Zander que estaba jugando bastante bien la partida se estaban resistiendo mucho veremos si en este segundo encuentro entre ambos pueden llegar a tener ese puntito extra de quizás suerte quizás un poco más de lucidez a la hora de hacer la jugada que les dé la victoria porque cierto es que me ha faltado eso un poquito más de chispa a la hora de intentar jugar el E-Rey Game vamos a ver cómo lo plantean en la siguiente partida como tú dices un E-Rey Game que a pesar de tener las papeletas para llevártelo tú tienes esa Elise con la que puedes buscar cosas finalmente era ese Karim el que se apuntaba esa primera triple en los primeros momentos de la partida y claro Karim de repente empezaba a ser un terror a cuatro patas y bueno pues ha acabado sembrando el caos en la grieta del invocador y siendo una carta muy muy importante para el conjunto de Rams no creo para nada que la fase de Pixivans y la mentalidad del juego de Thunders estuviera para nada mal planteada pero como tú dices Tebra habría que haberlo pulido un poquito más en esos primeros niveles pues veremos veremos qué es lo que ocurre en ese segundo mapa y Tor nosotros que vamos a hacer una breve pausa también para que los jugadores reflexionen y piensen en la estrategia de cara al segundo mapa como decimos segundo mapa que veremos después de una breve pausa nos vemos ahora chao chao bienvenido bienvenido al complejo Bright Dimensions donde personas que no juegan como tú y quieren mejorar pueden con ayuda aprender a volverse más eficientes con las dos manos en Bright Dimensions te ayudamos a aumentar tus funcionalidades cognitivas para relacionarte con el mundo real y contribuir a la sociedad ponme en la lista de ganadores de la vida mejora en tu vida a través del gaming pide la nueva Big New York Crispy con deliciosa cebolla crujiente en My Combo tu menú completo con postre incluido por solo 4,95 solo en McDonald's y chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Korkyatir. Gracias. Gracias. Yone. que bueno veremos no de lo que es capaz porque ciertamente yo no es un personaje que aterrizaba no en el league of legend con un personaje de un skill cap muy muy alto y que la gente realmente que lo juega es una gente que está loquísima con lo que vienen a ser los combos de este personaje porque al igual que Yasuo es un personaje que es muy muy débil a la hora de poder retroceder. Porque no puedes usar el espectro porque no puedes usar el espectro porque no puedes usar el espectro porque el espectro te va a devolver al punto inicial. Tampoco tienes una habilidad como vendría a ser ese muro de viento de Yasuo para frenar proyectiles. Lo que sí que tienes es el barrido de la W que te proporciona ese escudo cuantos más objetivos campeones rivales si no me equivoco impacte. Entonces bueno es un personaje que sí que tiene sus herramientas defensivas pero es un personaje que ofensivamente va de lujo y que puede llegar a burstear fácilmente a cualquier otro personaje rival. Muy bueno contra la oposición que se enfrenta más allá de ese Juan y Rell te diría que el resto son bastante squishies y asentibles para Ione. Claro, el problema principal son dos. Que Nocturne te apague a la luz y no puedas ver dónde están. Claro. Y el esto de que son personajes de backlane, tanto Corki como Jin. Entonces te pueden llegar a pegar desde un alto rango ya sea Corki con la andana de cañones o Jin con el abajo del telón y uno saber exactamente de dónde te están pegando porque lo único que recibiría sería ese daño, las definitivas de ambos porque no verías nada durante todo el tiempo que Nocturne tenga la pesadilla activa. Efectivamente. ¿Pesadilla o paranoia? Paranoia, paranoia. Vale, vale, vale. Pues bueno, la verdad es que también ya no solamente por el hecho de poder entrar desde esa larga distancia sino que también tiene una utilidad muy alta que es esa visión que resta al rival que como tú bien decías al principio, acompañado con el abajo del telón, que más allá de que no ves los márgenes solamente puedes ver llegar las balas hacia ti, incluso la inserción de rel, ¿no? Que sabemos que con ese ultimate que atrae a todo el mundo, pues bueno, tienes ahí un bombo bastante, bastante importante. Todo esto acompañado además con Corki con unas Valkirias potenciadas con ese paquete, pues ojito la mezcla que te puede quedar. La verdad que sí, Fana. Es una setup bastante, bastante buena. Creo que la Seljuani no, la estaba criticando antes de, oye, había junglas mejores quizás o ha quedado muchas cosas abiertas, pero pensándolo fríamente, Seljuani es un personaje muy, muy bueno para contrarrestar a Yone. Yone llega, tira el espectro y sabes que va a volver, ya la ha forzado que vuelva. Simplemente tienes que estar atrás, esperar y ya cuando vuelva le puedes hacer el foco o al que venga a intentar protegerle le puedes llegar a hacer el foco. Veremos, veremos cómo lo ejecuta también este jugador de la calle central, pero para mí, Fana, composición de Rams, que pese a todo se queda muy bien y Thunders que va a tener que intentar buscar un escalado desde el inicio otra vez, pero ahora con incluso menos herramientas. También importante ver cómo sale ese cartos de línea. Y ojito que tenemos que hacer en los primeros minutos, Zebra, ojito con la ancla de Nautilus. ¡Ay! Importantísimo no subirse habilidades antes de ver al rival, Zebra. Y ahí lo jugó muy bien Made in Heaven, que ha cogido y ha dicho, vale, me espero. Me subo el escudo ante hechizo si me viene el ancla, escudo ante hechizo perfecto. Y Corki, que va a empezar con preferencia Fana. Bueno, no me parece para nada una mala herramienta. Sabes que, Yone, te puede causar verdaderos dolores de cabeza en ese compas inicial de partida y te quieres mantener tranquilamente, ¿no? Bueno, también te iba a comentar, Zebra, si nos quitan de la ecuación ese cartos, vamos a ver qué da el daño continuado. Porque, lo que tú decías de Yone, no es especialmente bueno entrando a la backlink, ya que tiene que volver hacia atrás. Y tanto Skarner, Sion como Nautilus, no es que sean especialistas en hacer mucho daño, que digamos. No, pero sí que te permiten generar esa oportunidad, ¿no? En cierta medida, para que puedas llegar a entrar con tu propia definitiva o incluso caminando, ¿no? Dado que no tienes ningún tipo de dash, pues caminando e intentando acercarte a los rivales, habiendo cargado, quizás, esa última estocada que te permite también avanzar un pelín más. Veremos, veremos qué es lo que ocurre. Porque, claro, uno de los counter naturales que tiene Kartur es Nocturne. ¿Por qué? Porque Nocturne llega, se te tira y en dos segundos estás muerto. Entonces, Kartur no puede llegar a realizar ninguna jugada agresiva, más allá, obviamente, de tirar ese requiem. Efectivamente, ¿no? Kartur, además, es especialista en flash hacia adelante, ralentizar, hacer todo el daño que puede en sus segundos al equipo rival, independientemente del focus que te hagan. Porque, al fin y al cabo, tu misión es, dentro de lo que cabe, morir, para conseguir una buena posición para hacer engage. Y, ojito aquí, con Rael, que entraba con todo Zebra en ese nivel 2. Se puede haber equivocado el exhaust encima de Haki Paki. El Ignite también. Está llegando Haswar. Esto que podría ser la primera sangre, vamos a ver, porque Rael, en cualquier momento, recuperará esa montura. Van a intentar ir a por Speedy, que no tiene maná. Primera sangre, que se queda Rael. Un poquito de infortunio, porque incluso el Sejuani podría haber estado muy bien. Pero, la jugada combinativa de Rams, que les permite empezar con ventaja. Eso es lo que yo te comentaba, Zebra. El problema que le veo a Kartur es que, normalmente, suele ser una línea bastante, bastante mala para mantener. Y, a la mínima agresión, pierdes. No solo ya por la pérdida de maná, sino que tampoco es que tengas mucho daño continuo. Jhin tampoco es que tenga en los premios neutros muchísimo daño. Sí que con la última bala puede llegar a picar un poquito. Pero vaticinaba un poquito lo que podía llegar a suceder. Nautilus, que es un personaje que solamente tiene una marcha hacia adelante, tiene que ser así de agresivo. Y Kartus no va a poder apoyarle mucho. No, la verdad que ha sido bastante desafortunado, ¿no? Como que aventamos ese movimiento. Bien visto también por parte de Haswar. Y esto son, a veces, las cosas, Fana, que tienes que intuir, ¿no? Oye, el jungla rival ha empezado por abajo. Sé que si ha empezado por abajo, me puede caer rápidamente un gank en los primeros dos minutos de partido. Y ese nivel 2, que puede ser bastante, bastante malo. En la zona superior, que por cierto, se encontraron ambos junglas. El cangrejo que se lo iba a llevar Haswar. Y el cangrejo de la parte inferior, que estaba rotando ya la bode del conjunto de Thunders, para al menos asegurarlo. Pues lo van a asegurar, lo van a quitar Scarner. Ojito con Scarner, que está jugando muy agresivo. Corki, que podría bajar a ayudar a su compañero. También Nocturne, que tiene el pulsao a favor. Y ojito hace ahora que se va a liar. Cuidado, Nautilus, porque está llegando desde la botlane rápidamente, con ese passing que hacía. Haswar muy tocado. Haswar, que se tiene que retirar. Pero no te escapa de este Scarner. Y arriba sus más y sus menos entre Sion y Nocturne. Nocturne, que se lo puede llevar. Ahí está. Kill para el top laner. Corki en problemas. Recupera la posición real. Y ahora que esto... Parece que va a continuar. Pero es toda una lucha ya muy... No, ya muy desesperado. Nada, salta hacia delante Rel aquí sin problemas. Tranku, que se queda tranquilo. Y al final Rel, siempre que está a caballo, no solamente es ofensivo, también se puede jugar en ese estilo de volver hacia atrás. Ojito aquí con el ancla de Nautilus, que es muy agresivo. Consigue la kill sobre Corki y Zebra, jugando muy agresivo dando su vida. Y además la kill, que se la va a quedar Tranku. Y aquí también Scarner, que se ponía muy por delante. El stun por parte de Rel, que es bastante bueno. Rel, que tiene que escapar como realmente puede. No tiene el plazo disponible. Tampoco el prender. La piña, que puede ser una salvación. Entra con todo Rel. No tiene el stun del link. Van a conseguir activar la piña. Va a caber finalmente Tranku. No, llegaba el root de Jhin, Zebra. Yasur, que podría llevarse a kill. Finalmente Sleggit. Y ojito, que van a hechisear en este caso al bueno de Rear. A ver si consiguen subirse contra alguna torre. Parece que sí. Y la pregunta de todos estos parados. ¿Dónde estaba la de Karrie? No lo sabemos, ¿no? No ha aparecido en la jugada Jhin. Y mira aquí a Rear. Que al final, lo dicho, se iba a acabar inmolando contra la torre. No le va a dar el oro de la muerte absolutamente a nadie. Y bueno, una jugada muy, muy rara. Rams, que sale victorioso de este desenlace. Y ya te lo decía, ¿no? Demasiado desesperado el buscar otra kill, la kill, la kill. Porque ya estaban bajo torre. Es que un diveo en Torre Tati era uno de medio al minuto cinco. Rara vez va a salir bien. Además, como tú decías, de una jugada anterior. Que era en ese rojo. Que salía bien. ¿Habías ganado el rojo? ¿Habías ganado esa mini batalla? Uno por uno, pero te llevabas el rojo. No tenías que seguir puseando. O sea, siendo tan agresivo. No, la verdad que... No sé, ¿no? Un poquito extraño. Escrito aquí el ancla que es bastante buena. Encima de esta rel. Pero rel que se va a dar la vuelta. Porque Hasura estaba llegando. ¡Ay! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te metiste? Viene con la definitiva. La paranoia que es muy buena. Encima de un Nautilus nivel cuatro. Que poco va a poder hacer. Ni siquiera consigue conectar esa pasiva. Porque la absorbía finalmente Nocturne, ¿eh? Toma Teleport y definitiva. Para meter aún más ventaja al conjunto de Rans. Y además va a asegurar este dragón infernal. Qué buena jugada del equipo de Rans. Que lo tiene todo completamente medido. Cebra. Curar que también te venga a Sargin, por cierto. Porque Yasur se quedaba muy tocado. Y podía haber acabado los lacasitos de cartos con su vida. Así que aquí que no dejan nadie atrás. Mentalidad de Navy Seal. La verdad que muy, muy bien jugado por parte de Rans. Esa es a Juani que está siendo súper partícipe en cualquier acción del mapa. Y aquí cuidadito. Porque no solo va a poder ser Maiden Cuban. Sino también Leggith en la zona superior. Consigue conectar con esa garra nocturna. Va a empezar a chisear. Va a llegar el Miego también. Kill bastante sencilla. Sion que poco podía hacer. Ahora que se va a preocupar en pushear esa línea. Para intentar llevarse la mayor cantidad de Minions posible. Se ha conseguido llevar un par. Y poco más. Rear que pierde la mitad de la vida. Cuidadito porque está llegando no solo Hasur. Sino también esa Rel. Vamos a ver qué intentan. Entran con todo el engage por parte de Rel. El tramo que todavía es nivel 4. Tienen que activar aquí el Fantasma. A ver si consigue levantar a alguien por los aires. Parece que se va un poquito de daño y vuelves a la forma. Tampoco es que había escogido una buena posición. Quedabas bastante expuesto si intentabas entrar. Y además Rel que en forma de andante sin el caballo. Que aguanta muchísimo. Ese escudo y ojito también. Que parecía por aquí Spidis. Intentando hacer algo de presión en esa zona central. Cuidadito también Zafoni que aparece por el costado izquierdo. Intentaba conectar la definitiva. Pero no es para nada buena la prisión. Gracias muy bien ahora la definitiva por parte de este Yone. La Kill se la queda 20-20. Y es que tiene que empezar a correr. Tranko que está por las inmediaciones. Para ver si puede brindarle algo de apoyo a Leggit. Que se debería acabar muriendo. Rir que intenta pillarle. Y con el barrido va a poner fin a la vida del piloto. Y no sé. Esto que me pareció una locura. El hecho de que se agrupase entre jugadores de Thunders. Pero ha querido tirar para adelante Rams. Creo que ahí es donde realmente se han equivocado. Si. Estaba sin inferioridad numérica. El daño que tienen los primeros minutos de segundo. Espérate aquí. Que Rir se ha podido meter un problema. Te he parado. Y es que la acción no para Fana. Zafoni. La asesina. Que llega y te burstea. Y decían que Yone era un campeón. De mucho daño. Bueno. Pues que se lo preguntan a Zafoni. Porque va a seguir. Va a buscar también aquí a Kartu. Vuelve la entrega especial por parte de Leggit. Tú me matas a mí. Yo te mato a ti. Así está siendo el juego Fana. Lo que tú querías. Pelea en el barro. Entre Thunders y Rams. Ah. El LOL que me representa. El LOL de barrio Zebra. Este es el que a mí más me ilusiona. Y lo que sí que quedaría un poquito aquí. De pega para el equipo de Thunders. Es que todas las batallas que están sacando Zebra. No están consiguiendo apoyarlas con ningún tipo de objetivo neutral. No hay dragón. El heraldo decide no hacérselo. Tampoco consigues llevarte excesivas placas. En total. Pues te has llevado tres placas. ¿No? Que serían una de medio y dos de top. Pero. Nada más. Y mientras tanto mira el Jhin ¿no? Sí. Jhin que ha conseguido destruir dos placas en solitario en la zona inferior. Al final un Jhin. Que. Se presuponía ¿no? Presuponíamos que debería tener. Cierta dificultad a la hora de. Enfrentas a Nautilus. También está por la zona. El Kartu. Así que. Bueno. Podrías llegar a tener alguna que otra complicación. Como decíamos. Un poquito aquí Hazor. También puede tener complicaciones a la hora de lidiar con Rear. Un Rear. Que está bastante cerca de ese primer item mítico. Suponemos que va a ser el arco escudo. Pero bueno. Hasta que no lo veamos. Hasta que no lo veamos completo. No lo sabremos. No lo sabremos Zebra. Y fíjate también Kork que aquí. En su vehículo. Que se puede llevar a cualquier parte. ¿Sabes también lo que te puede llevar a cualquier parte? Los portátiles de Omen. Disfruta del juego. Desde donde quiera que vayas. La mejor. Lo mejor de hecho ¿no? Para tanto de su sobremesa. Como los portátiles. Para poder disfrutar de tus videojuegos. En cualquier parte. Obviamente un sobremesa no te lo vas a llevar al parque. Pero así que los portátiles tienen una funcionalidad increíble. Y puedes disfrutar de lo mejor en cualquier situación. Sin lugar a dudas. Si tienes que cambiar tanto de sobremesa como de portátil. Omen. Es tu marca. Bueno. En un momento. Lo que marca. En el suelo de la direta del invocador. Es Maiden y Hiben. Cada vez que conecta ¿no? Esa garra encima de Garvin. Muy insistente. Y os quito porque Hazur también está siendo insistente. Con la acción en estos primeros compases. Llegaba al cabo de fazo sobre varios de los intereses del equipo rival. Se consigue salvar. Hazur a uno de vida. Aparecía también por ahí. ¡Ay no! Que se da la vuelta. Y le ponía fin a la vida. De este Yone. Yo no sé cuándo ha aparecido Rels. Pero Rels que también se iba a acabar poniendo. Yo no sé qué ha sido esto. Sinceramente. Qué locura. Cómo están. Pero es que. Se están volviendo loquísimos los dos equipos. Buscando acción en todo momento. Y ya está. Bueno. Final. Partidas de League of Legends. Que como tú bien decías. Ahora es que nos gusta ver. Nada Zebra. Fuera máscaras. Fuera carcasas. Fuera lo que quieras. Esto es lo que nos gusta. Lo que nos apasiona. Fíjate aquí. El 2 contra 1. Cómo aguantaba. El Rekin. Que obligaba a ese Juan. Y ir hacia atrás. Rel. Que aparecía aquí. Con ese stun. Ganaba el tiempo justo para no morir. Entraban. Acababan. Gracias a la ulti de Nocturne. Esa paranoia. Con la vida de Sion. Pero Yonek iba a acabar primero con Rel. Y el fantasma. Bueno. Más bien. El zombie de Sion. Acabaría con Nocturne. Bueno. Pues partida muy bien movida. 16 kills. En 12 minutos de juego. Dragón de viento. Que ya ha aterrizado sobre la grieta del invocador. Así que. Nos vamos a quedar con una grieta. O de montaña. Que no ilusiona mucho. O de océano. Que esa sí que nos lleva un poquito más. Cuidadito. Porque el que está llamando ahora. El bueno de Nautilus. O de sus compañeros. Por favor. Sacadme de aquí. Que no puedo hacer nada. Alva Bros. Que se lleva a Chuchu. A Tranku. Pero no va a ser suficiente. Pero siguen ahora Rir. Lo dejan tocadito. Lo dejan hundido. Y hundido. Que se va a ir también Haswar. La kill. Que finalmente se la queda a Tranku. Los torretazos que iban y venían. El que también iba a irse. Va a ser Speedy. Pero no muerto. Porque consigue salvarse. El curar por parte de Hakipaki. Por si acaso. Y espérate tú. Que a lo mejor él quiere buscar. Al Liche. Pero no lo va a encontrar. Pues no. Se ponía aquí finalmente a salvo. Todavía el Requiem. Que tiene un CD bastante amplio. ¿No? Hasta que no consigue ese nivel 3. Ese nivel 16. No es tan continuo. Como le gustaría. Y lo que sí que vamos a descubrir. Es que alma tendremos en la grieta. Que finalmente va a ser. De océano. Está bien. Está bien. Nos gusta. Nada. Lo que necesitaba esta fiesta. Era un poquito más. De agüita. Y un poquito de vida. Sonríen los niños. Bueno. Sonríen los niños. De momento. Los que están más cerca. De esa posición. ¿No? De conseguir el alma. De océano. Son los jugadores de Rams. Que ya consiguen. Ese segundo dragón. Y ojito. Porque Geraldo. Empleado de la zona central. Porque se le iba a acabar. Al bueno. De Álvaro Bros. Que aquí. Lo tenemos en pantalla. Haciendo ese bufo azul. Y bueno. El oro de las placas. Que lo va a recibir. Gustosamente. Yone. O no. Porque a lo mejor. Ni conecta. Uff. Es que. Lo has colocado en un mal sitio. Se le ha acabado al tiempo. Se le ha acabado al tiempo. Tenías que lanzarlo al final. Lo que sí que vemos. Que triunfan bastante. Son los heraldos. Por la parte detrás de la torre. Prácticamente tienen un 99% de impacto. Rara vez llegas a acabar con ellos. Claro. Además. Es muy difícil. Acabar con un heraldo. Porque solo abre. El ojo. Una vez. Entonces solo puedes llegar a pegarlo una vez. Y a no ser que tengas muchísimo daño. O sea. Cuatro o cinco tíos. Lo que le estoy pegando. Es muy difícil. Que le bajas la vida entera. Eso es. En una posición tan cercana. Me refiero. Eso es. Veremos también. El segundo heraldo. Si tiene más suerte que el primero. Todavía nos quedaría. Otro más. Tebra. Porque recordamos. Hoy vamos en el minuto 14. Pensa las kills. ¿No? Que suman ya 20. Nada. La partida está muy muy bonita. Es la que nos gusta. Muy entretenida. En la que apenas podemos llegar incluso. A fijarnos en los números. ¿No? Por ejemplo. Son ese farmeo. En el que. Fíjate. Más o menos. Todas líneas están igualadas. Aunque se juegan. Y les están dejando bastante frente. ¡Ojito con la grúa! Esto sí que no te lo esperabas compañero. No había pasado absolutamente nada encima del Gini. Ahora. Que le cae todo el peso de la justicia. Mira esto Fana. La lucha en el lodo. Yo no sé qué está pasando. Solo sé. Que el conjunto de Thunders. Va matando gente por el mapa. Doble kill. Para Carthus. Corki pegando desde la lejanía. Pero poco podía ser el señorito Corki. Son cuatro las kills que va a sumar al conjunto de Thunders. Lo dicho ¿no? Los diez jugadores ahí. Conglomerados. Pegándose. Tú no sabes ni qué se están dando. Pero sabes que se están pegando. Porque las barras de vida bajan. Efectivamente. Efectivamente. Cuatro. Jugadores que caen además de Ram. Frente a uno de Thunders. Y además van a conseguir. Lo que no consiguen con él era el Lucebra. Llevarse esta primera torreta de tier 1. De la zona central. Que ya te abre bastante mapa. Bueno. Vamos a ver ¿no? Que era lo que ocurría realmente. Pues ya te digo ¿no? Aquí veíamos a Corki tan feliz. Habiendo gastado esa entrega especial. Ya con todo. Brrrrrr. Consiguen pillar ahí. Al Jinjin. Que tiene que usar. Ese destello. Pero. No te puedes ir de la furia. Del conjunto de Thunders. Y al final. Se agrupa todo el mundo. Se empiezan a pegar. Llegaba Yole. Parría. Al Corki. Dejándole. Inhabilitado. Y después. Mientras tanto pues. Cartus haciendo de las suyas ¿no? Tanto con ese área. Como con los clacasitos. Que conseguía hacer bastante daño en área. Además no solo eso. Zebra. Sino que también. Cartus. Que estaba rodeado. Pues de todos los colosos. Como son Nautilus. Scarner. Sion ¿no? Que quieras o no. Tienen bastante hitbox. Eh. No podías tarjetearle. Además Yone conseguía hacer muchísimo daño. Y fíjate aquí. Nos ponen el oro. Zebra. Y un poquito de diferencia. No esa ventaja de oro. Que es apenas de 1000. De ram. Está principalmente en la zona superior ¿no? Que sí que es cierto. Que Nautilus. Tienen un poquito más de farmeo. Y sobre todo las kills. Pero el resto de líneas. Muy muy igualado. Sí. Yo creo que lo más interesante a ver. Es esa capacidad de Yone. De haber igualado a Corki. Que Corki sí que es cierto. Que tiene el extra de Bounty. Extra de Bounty. Que no logramos entender por qué ¿no? Ese es que. No entendemos realmente ¿no? El porqué de los Bounty. Y Fana. Porque por ejemplo aquí. Corki. Lo dicho ¿no? Está empatado de oro. Y aquí. Va a conseguir otra kill. Pues muy muy sencillita. Esta jugada por parte de Corki. Te espero no dar gusto. Ya está. Poco que comentar. Todo se ha dicho. Y bueno. Nocturnes. Que a lo mejor no te salen también los tradeos. Compañero. Pero a lo mejor. Tienes un problema. Llegaba el slow. También va a llegar la definitiva. Por parte de Yone. Y esto. Que también es bastante sencillo. Cuando Sion. Se compra. El. La capa de fuego solar. Que bueno. Ya no se llama capa de fuego solar. Pero. Somos viejos. Lo sentimos. Vamos a seguir recordando. Muchos otros ítems. Por su funcionalidad antigua. Y esas. Botas. Pues obviamente ya. El daño de Nocturne. Quieras que no. Se merma muchísimo. Y cuidadito aquí Fana. Ojito. Son 4 contra 3. Entramos todo. Encima. Clazo sobre Yine. Ultimato. Un re. Que va a llegar. En ese caso. Con ese rel. Le meten. Bajo torre. Que finalmente. Se va a ver. Álvaro Bros. Que conseguía. Bueno. Su cuarta kill. Ya en el marcador. Pues arco escudo. Que te decía yo. Que iba a ser la herramienta. Que iba a usar. Para poder llegar. A defenderse. Este mid laner. No andaba. Muy lejos. De lo que realmente. Se compró. Porque ha dicho. Exactamente ese passing. Y supongo que ahora. Buscará. No sé si fin infinito. O algún otro ítem. Aquí que bien. Lo acaba de hacer. Le acaba de baitear. Ese escudo. Pero ojito. Porque vienen a la carga. Los jugadores de Rams. Esto que podría ser bastante bueno. Garby. Que se quedaba. En tierra de nadie. Pero. Es que lo dicho. Fana. En cuanto te metes con uno. Aparecen todos los colegas. Eh, 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 eh. ¿Qué le estás haciendo a mi bro? ¿Qué le estás haciendo a mi bro? Se ponen todos juntitos. Y ahí es donde realmente. El cartón puede llegar a ser muchísimo. ¡Uy! El cartón. Que es muy buena. La línea de dragado. Que conectaba. Ahora que pega desde lejos. Solo intenta allí. En la segunda bala. Que no va a conectar encima de nadie. La tercera. Que puede que sí. Pues no. Tampoco. Y la cuarta mucho menos. Pero ganas la posición. De ese dragón de océano. Veremos si se lo quieren hacer o no. Finalmente. Parece ser que Rams. Va a sumar el tercero. Pues aquí no entiendo muy bien. La acción de Thunder. Cedes el dragón sin lucha. Quizás. Bueno, sí. No tenía ulti. Claro. Sí. Tiene sentido. Viendo por este lado. Pero es que vas a perder dragón. Y Heraldo. Un tempo bastante bueno. Cogía aquí Rams. A perder esa teamfight. ¿No? Estamos viendo que las teamfights. Están siendo un poquito menos eficaces. Que el equipo de Thunders. Pero. El impuesto de Skarner. Que empieza a aparecer. Zebra. No. No. No Legis. No. 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 Que te están metiendo en terreno pantanoso. Cuidadito Riz. Que se quiere dar la vuelta. Llega más mis panas. Llega mis colegas. Vamos a ver. Porque también aparecía la paranoia. Por parte. De este Nocturne. Que está intentando aguantar. Le pone el escudo a Israel. Real con la Ferromantic. Que consigue. Ayudar a su compañero. Pero igualmente. Se va a acabar muriendo. Jin. Que está en tierra de nadie. Jin. Que se lleva el knock-up. Para intentar acabar con su vida. Bien ahí. El viento huracanado. Para poder moverse. Escapar. Corki. Que tiene problemas. También lo tiene Haswar. Haswar. Que ni con ese golpe. Va a conseguir sobrevivir. Tampoco sobrevivir. A toda la acción. Yone. Legis. Que está intentando escapar. Pierde el stun. Ahora por parte de Tranku. Tranku. Que intentaba acabar con la vida de Corki. Y se pone el escudo. Y va a ser suficiente. Carthus. Que empieza a levantar la mano. Porque en este festival. Él se ha llevado todas las kills. Y el Ace también. Se lo lleva al equipo de Thunders. Al final. Una pasiva que tienen. Los lacasitos de Carthus. Que siempre y cuando ataques. A un único rival. El daño es tremendo. Hace muchísimo daño. Y ha tenido la suerte. O la buena. O la buena estrategia. De poder aislar a los enemigos. Ir metidos a esos lacacitos. De uno en uno. A los rivales. Eh. Y de esta manera. Pues acabar con ellos. Aquí se acercaba muchísimo Legis. Intentando acabar con la vida de Rear. Y al final. Yo creo que. Ha sentenciado un poquito. La jugada de su equipo. ¿No? Forzándole ese follow up. Nocturne. Entrando solo contra cuatro titanes. El equipo rival. Eso sí. Aguantaba muchísimo Nautilus. O sea. Nautilus Nocturne. En medio de todo el mundo. Y Nautilus también. Y Nautilus también. Pero no lo suficiente. No. De hecho sí. Nautilus se iba a acabar sobreviviendo. Sí, sí. Pero me refería a Nocturne. Nocturne. No aguantaba lo suficiente. Al final. Es un personaje que hace muchísimo daño. Pero. Eh. Se queda ahí en medio de todos. Bailando un poquito. La sardana si quieres. Pero. Sin conseguir mucho más. Todo al final por. Creo que sí que acababa. Eh. Legis con la vida de Rear. Pero ya. Bastante tiempo más adelante. En esa jugada. Sí, sí, sí. Se lo cargaba. Por esa zona del azul. Cuando ya muchos de los jugadores. De hecho se acababa muriendo Jean antes. Y. Y no sé. Jean como que se ha quedado. En ese estado. Que muchas veces a los jugadores de Jean. Eh. Les pasa que. Tiro la cuarta bala. No me doy cuenta. Y no me muevo. Y yo clicando. Porque claro. O sea. Yo clicando no. O sea. El jugador en este caso. Clicando. Y dices. Contra. ¿Por qué no sale el autoataque? Claro. Está recargando. Y Jean ahí. Poniendo las balas. Intentando ser lo más rápido posible. Pero. Personaje que tiene sus limitaciones. En ese aspecto. ¿No? Claro. Se conseguía reposicionar. Y le caía mucho. Año por parte de Speedy. Que lo que tú dices. Muy atento. Para conseguir. Zonear a varios de los jugadores rivales. Y conseguir esas. Esas. Situaciones en las que. Tú. Ojo. 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 Porque el que se queda solo. Ahora es el propio Cantus. Que tiene que emplear el Zonia. La paranoia de Nocturne. Que hace de las suyas. Porque no están viendo absolutamente nada. Va a conseguir reposicionarse ahora. Pero llega el Requiem. Y explasta la vida de los dos de los jugadores. Del conjunto de Ram. También se iba a acabar poniendo Nocturne. Que se quedaba en una situación bastante. Bastante mala. Solo quedan con vida. Leggiz y Hasur. Que veremos si son capaces de defender. Porque la línea delgado. Que pilla Leggiz. Cuidadito que. Álvaro quiere tirar esa Hextello. No tiene definitiva. No tiene el Impale. Que no va a poder hacer demasiado. Haki Paki. Que está pagando caro. El no tener ya comprado el Fajin. Otra vez. Flash. Y Ultimate. ¿No? Saca la grúa Scarner. Saca de la ecuación a Jin. Y se queda ya solamente Leggiz. Siendo el principal damage leader de su equipo. ¿No? Ya que también Nocturne. Por mucho que entre. Es un personaje. Que solamente puede llegar a mustear a un campeón rival. Y si puede. Y si puede. Porque tampoco. Es que vaya ya muy bien. Ha perdido muchísimo del inicio. Y lo que ya empieza a dar mucho miedo también. Cephas Excesion. Que se acababa esa. Esa. Esa de chaleco. No. Esa de espinas. Esa de espinas. Que. Que bueno. Eh. Contra todo el equipo AD rival. Le va a venir la misma. Es que. Es que. Es cierto. Perdón. Corky. Tiene daño híbrido. Pero. Principalmente. Esa de. Claro. Principalmente. Da básicos. Es realmente lo que te renta. Y ojito aquí. Porque a lo mejor no te ha rentado mucho hacer ese facecheck. Puede estar en un problema. Pero aparece. Este. Cartus con ese sembrar el miedo. Que quiere intentar. Acabar con la vida de alguno de los jugadores. Está llegando también. Yonel. Abajo. El telón. Que puede llegar a ser bueno. Muerto. Cartus en todo. Están trifulcas. Pero se va a llevar también la vida de Nocturne. No tiene ningún compañero cercano. Porque Hasur. Consigue conectar una definitiva encima de Garmin. No es el mejor de los objetivos. Clon. Clon. Porque llega también la definitiva por parte de Nocturne. ¿A dónde se ha ido? No lo sé. Pero ha conseguido hacer muchísimo daño en la backlink. Corrrr. Que se la sabe toda. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Leggir. Que se puede acabar muriendo. Que no se acabe la gasolina. Exactamente. El último. Pero no por ello el menos importante en esta team fight. Que es el que más brilla. Leggir llegando aquí. Con esa skin de balón rojo. En el momento oportuno. ¿No? Al más puro estilo Gandalf. Con un paquete especial para el rival. Además. Se colocaban en una diagonal perfecta. Para recibir todo el daño. Recordamos. Ese daño es como el equilibrador de Rumble. Pero potenciado incluso. Te diría. No. El equilibrador de Rumble hace más daño. Y pega más. Y el dot es mejor. Y aquí. Fíjate ¿no? Esa definitiva que llegaba. Corki que se metía en la espalda. Y claro. Volvía a Yone. Y Corki ya estaba ahí. Esperándole para conseguir acabar. El último. El viejillo. El que más sabe. Y al final. El que más kills. Se ha llevado en esa pelea. Fana. 44 kills. 24 minutos. 22, 22 eh. Aquí Chunchi Chunchi que se siente un poquito mal. Porque ya estamos chuchichu chuchichu. En el marcador. Pero no pasa nada. Se lo está pasando muy bien. 2, 4, 14 para Nautilus. No está nada mal. Está jugando bastante bien. Y sobre todo. Yo te diría que aquí. Los dos principales líderes en ambos equipos. Están siendo un poquito Kartus. Con esos Reikens. Que se están llevando hasta dos kills. Y Corki. Pero Corki depende muchísimo. Lo estamos viendo de esa entrega especial. Para hacer muchísimo daño. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Las casadas que están siendo los peores enemigos de los dos equipos. Ay Corki ¿dónde te has vencido? Cuidado. Madre mía loco. Acaba de pegar. Llega también. La prisión glacial. Acaba con Yone. Esto que es muy bueno. Se queda en un estado completamente malo. El bueno de Kartus. Que intenta con ese sembrar. El miedo. Hacer un poquito más de daño. Pero no lo iba a conseguir. El Reikens. Tampoco va a ser demasiado notorio. Carmi. Que eres completamente de papel para el Liquid. Que pega en absoluta barbaridad. Álvaro y Bros. Que te puedes acabar muriendo compañero. Pillan aquí a San Juan. Y se la llevan de paseo. Puede ser suficiente. Va a ser suficiente. Se lleva la kill finalmente. 20 y 20. Y bueno. Nos ponen ahí la repetición de la jugada anterior. Recordando ¿no? Lo que hacía este Korki en la jugada anterior. Pero. Lo dicho. En esta jugada que ha sido absolutamente mejor. Muy buena coordinación. Y van a conseguir también este Baron Nashor. Baron Nashor. Muy buena jugada. El daño que tiene ya Korki y Zebra. Con tres ítems. Alcanzamos el momento de esplendor. De este viejo aviador. Ya vemos lo que es capaz de hacer ¿no? A Yone se lo explicaba muy rápido Zebra. Con ese daño híbrido. Pues prácticamente en un piso. Y no he visto desaparecida. La posición glacial de Sejuani ha sido. Que buena. Muy buena. Es que ha sido lo que ha dado la teamfer realmente. Porque dejaba a Yone sin posibilidad de emplear esa definitiva. Que en muchas ocasiones te da un extra. Ya no solo de movilidad. Sino también un extra para poder llegar a hacer daño. Exacto. Y claro. La posición glacial. Que lo dejaba inmóvil completamente. También se quedaba en una zona muy mala Speedy. Que creo que ni siquiera activaba esa E. Que se le olvidaba pulsarla. Y claro. Se quedaba en Zonia sin la E. Claro. Y llegaba la cuarta baladrillín. De abajo del telón. Que bueno. Básicamente acababa con su vida. Ok. Aquí. Lo incendio sobre Chuchichunchi. Que no es mala. Ah. Pero debería de escaparse. Aunque está llegando Corki. Emplea las balquillas también para acercarse. No tienes a ningún compañero cercano. Ay. 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 La durabilidad del support. Fana. La vida de querer poner wards. Visión. Y claro. No ves donde están tus compañeros. Te vas tú solo de aventuras. Y las aventuras que te acaban comiendo. Al final es lo que le pasaría a Frodo. Si no hubiera ido con San. ¿No? Al mundo del destino. Pues que te pilla Sauron y te lo explica Zebra. Por eso era bueno ¿no? Que San fuese el entín. Porque iban con cautela. La que no tiene ahora. El conjunto de Thunders. Porque van a acabar pillando este kart. Todo el bajo el telón. Que es bastante, bastante bueno. Álvaro. Que está en una situación bastante mala. Estaba buscando darle esa cuarta bala. Va a conseguir darle al escorpión. Se acaba muriendo. Llegan los problemas. Porque llegaba Leggy. Mira el daño que está pegando el Corki. Pequeñito pero matón. Garbis. Que está completamente muerto. Ahí está. Se le va a activar el escudo. La línea de dragado. Va a ser el fin de Corki. Pero igualmente. Que su trabajo. Estaba cumplido. Bueno. Al más puro estilo. Wanted. Le daba efecto a la bala de Jhin. No sé cómo conseguía meter. Tres otros rivales. En medio de. De ese Skarner. Pero bueno. Se aguantaba la cuarta bala. Esperaba su momento. Lo conseguía. Acababan con la. Enérgica grúa. Que no paraba de sacar coches. De la pelea. Y a partir de ahí. Pues coser y cantar. Speedy. Que estaba ya fuera de juego. Eh. Yone. Que no está consiguiendo entrar. O conseguir hacer todo el daño que quisiera. Y aquí ya. Por cierto. Alma de dragón. El equipo de Ram. Se nota muchísimo. Lo que te hace. El dragón. De. Océano. Que. Básicamente es un. Una enfermería. 24 horas. Eh. No te tienes que preocupar de maná y vida. Pues prácticamente en ningún momento. No. La verdad que. Se nota muchísimo. Ojito. Skarner. Que intenta flanquear. Pero esto. Que puede llegar a no salir del todo bien. Intentando aprisionar ahí. Al Jhin. Yone. Que le hace muchísimo daño. Está intentando recuperar algo de vida. Tiene Ignite también sobre la cabeza. Se ha pasado. El peligro. Y consigue acabar con la vida de Skarner. Se juan. Y que mientras tanto se llevaba a dos de los jugadores rivales. Aparece el bicho. Aparecía David. Y va a ser un ace. Nuevamente. Para el conjunto de Rams. Intentaba hacer algo ahí. El fantasma decisión. Pero no va a ser posible. Esto. Que va a ser el 2 a 0. Para Rams. Flanders. Que intentaba poner. La locura. Pero la locura. Que al final. Entra. Por. Chubasi. Pues ahí está. Victoria. Para el equipo de Rams. Se lleva ese 2 a 0. Cebra. Partida frenética. Y sin ningún tipo de pausa que hemos vivido. No. La verdad que. Lo dicho. Era una partida que ambos equipos. Luchaban en todo momento. Y luchar literalmente. No. Porque no dejábamos. De ver contiendas en todas las secciones del mapa. Y. Bueno. Al final. Eso ha llevado también. No. Un poco a la locura. Ha forzado que el Korki pudiese llegar a escalar. El Karto. Que no conseguía tanto. Johnny. Que no conseguía tanto. Y. Bueno. Un Jin. Que. Desaparecido en los primeros compases de partida. Podía llegar a esos primeros hit. Intentar resguardarse. Pero la verdadera amenaza. Era. Como estaba jugando esa rel. Rel muy activa por todo el mapa. De. Proponiendo mucho también con su jungla. Y eso que. Bueno. Le daba mucho a este conjunto de Rams. Me ha parecido curioso. Como en ese mid game. El equipo de Rams. Perdía mucho la cabeza. Parece que. En el caos. Los. Los jugadores del trono. Pues hallaban su juego. Hallaban su forma de. Conseguir. Esas kills. Pero. Volvían a caer en el fallo. De no conseguir objetivos. ¿No? Conseguías kills. Pero eran vacías. Conseguías la supremacía. Te llevabas muchas kills. Conseguías ace. Pero no había torres. No había dragones. No había heraldos. Entonces. Quedaban. Pues un poquito vendidos. En ese sentido. Bueno. Cosas que pasan. A veces. Puedes conseguir. Matar al equipo rival entero. Pero no puedes. Llegar a. Transicionar a una torre. No puedes llegar a. Transicionar a un dragón. Porque los des timers. Todavía son muy cortos. Y era como tú bien dices. Quizás. La chispa. ¿No? Que saltaba. Demasiado. En ese conjunto. De thunders. Porque. Claro. Muchas kills. Pero después. Cuando son importantes. No las llegas a. Alcanzar. Y no. No planeas bien las jugadas. Yo creo que. Una partida de mucha locura. Una partida de. De mucha acción. De muchas kills. Como he podido comprobar al final. Se vuelve. Un auténtico caos. Y el que salga. Mejor parado. De dos. Tres teamfights puntuales. Es el que acaba ganando la partida. Y así sido. Básicamente. ¿No? Al final. Buenas cazadas. Pero sobre todo. Buenas decisiones. ¿No? Porque. Me recuerdo ese momento. En el que. Conseguía el equipo. De thunder. Buenas cazadas. Con el equipo rival. Conseguías a tres kills. Tenían que retroceder. Eh. Los de este. También eran bastante bajitos. Llegaba para aparecer. En todo el equipo rival. Y no tenían. Erres. Para seguir luchando. Tenían que vaquear. Y ahí ya dabas. El tercer dragón. Conseguían el equipo rival. Un heraldo. Ganabas la batalla. Pero perdías la guerra. Sí. Esa guerra por el alma. Que. Lo decíamos. Al principio. Cuidadito. Porque Rans ya tiene dos. Está muy cerca. De conseguir el alma. Un alma que forzaban. Ese tercer dragón. Y gracias a. Como tú bien. Recalcabas. Esa pelea. Que les dejaba en mala situación. Al conjunto de thunders. Y el cuarto. Que ha llegado. A abrir ese error de ojos. Si no me equivoco. Después de la cazada. Encima de. Del nautilus. Incluso antes. Que llegaba esa. Ese. Bueno. Ese. Buffo. Y que ha. Completamente la partida. Un buffo. Que lo he dicho. En. Peleas de tanta. En peleas. En partidas de tanta pelea. Mejor dicho. Es un buffo. Que. Que se nota. Y muchísimo. Porque. Corki. Ya no bajaba. A pesar de que ibas con todo. Con Jon. Encima del Jin. El Jin empezaba a intentar pegar. Balas. Y se empezaba a recuperar la vida. Lo suficiente como para poder llegar a. Aguantar. Incluso con ese Ignite puesto en la cabeza. Entonces. Era difícil. No. Era difícil. Llegar a. A los jugadores del conjunto de. De Rams. Llegado a este punto. Efectivamente. Pero bueno. Buena partida. Sobre todo buenas sensaciones. Y oye. Yo creo que tanto nosotros como el público. Lo ha disfrutado Zebra. Pues veremos. Veremos qué es lo que ocurre. ¿No? En el futuro de estos dos equipos. Porque si no recordamos mal. Eh. Ahora mismo. Rams. Que va a conseguir. Estar primero. A falta de. No. De hecho. Creo que se pone primero. Con. Se pone primero. De victoria. Y. Thunders. Que estaba inmediatamente. Pecapo. ¿No? A este conjunto de. De Rams. Se va a quedar en esa tercera posición. Igual. Pero claro. Ya te distancias mucho. ¿No? De lo que vendrían a ser. Esos líderes de grupo. Y a falta de pocas semanas. Que puede ser. Una noticia bastante. Bastante mala. Sí. Como. Creo que nos comentaba nuestro compañero y todo. Estábamos ya. En. La mitad. De tabla. Prácticamente. ¿No? De la competición. Seis partidos. Seis partidos por librar. Pues ya llevamos tres. Y. Aquí. Cuatro. 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 Jornada cuatro. Jornada cuatro. Jornada cuatro. Eso es. Este era un grupo de cinco. Y Octopus. Que tenía siete puntos. Dos victorias. Un empate. Y Rans. Ahora que colocándose con esta victoria extra. Se va a colocar con nueve puntos. Quedando en primera posición. Thunders. Pues que. Se verá relegado a esa tercera posición. Con una victoria. Un empate. Y una derrota. Bueno. Veremos. ¿No? El futuro de ambos conjuntos. Porque Thunders. Todavía tiene opciones. Obviamente. De colarse en esos puestos altos. Y luchar. Por ser el representante. De esta conferencia. Y. Vale. Nos comentan que. En breve. Tendremos. La entrevista. Con. Hasworth. Y. Fana. No sé. Rams. Me parece un equipo. Que se ha mostrado bastante sólido. Pudiendo jugar tanto. A un League of Legends. Organizado. Bien estructurado. Como llamamos tú y yo. Y. Y creo que. Bueno. Siendo positivos. En. En ambas cosas. Sí. Sí. Sí que es cierto. Que incluso te diría. Tendría que consultar todo el game. Porque no soy del todo. 100% seguro. Pero un 90% de seguridad. Te diría. Que han estado. Todo el rato. Liderando. El marcador de oro. No perdían. En ese momento. Y. Eso es importante. Porque eso. Significa. Que más allá. De todas las playas. Que has llegado a tener. Has mantenido buen farmeo. Has sabido. Eh. No estar. Eh. Por debajo. En ningún momento. Pese a toda la acción. Que hemos tenido. No. Que tus solo líneas. O. Sobre todo. Sus carries principales. Puedan llegar a farmear. Y. Independientemente. Del resultado. De las teamfights. Etcétera. Eh. Ya sea por placas. Por torres. O incluso por los minions. Mantengas esa distancia de oro. Que al fin y al cabo. Es un seguro de vida. En cierta manera. De saber que la partida. La puedes llegar a controlar. Dar la vuelta. O como hemos visto. Ganar. Claro. Como Jin se había quedado. Completamente solo. En esa parte inferior del mapa. No había nadie. Que le negase el oro. De las placas. Y no había nadie tampoco. Para poder llegar a defender. El avance. Del tirador. ¿No? De este conjunto. De Rams. Y. Y lo dicho. Eh. Creo que Rams. Se ha organizado bastante bien. Dentro de todo el caos. Que ha sido esta partida. Así que ha habido. Muchos buenos movimientos. Por parte del support. De este mismo equipo. Que ha liderado. Junto con su jungla. Esos primeros enfrentamientos. En el. Inicio de. De la partida. Hola. Nosotros por aquí. Eh. Ya lo hemos escuchado. Tenemos por aquí a Hazor. Buenas Hazor. Hola buenas a todos. Ahí. Ahí lo tenemos. Pues bueno. Primero de todo. Enhorabuena. Por haber. Ganado en este enfrentamiento. Un enfrentamiento. Contra el tercero de grupo. Un enfrentamiento. Que bueno. Era bastante importante. Para vosotros. ¿Cómo os habéis sentido. En el día de hoy. Realmente. Sí. Bueno. En primer lugar. Muchas gracias. Y. Nada. La verdad que. Bastante bien. O sea. Yo personalmente. No. No. Estaba muy bien. Pero bueno. Quiero. Agradecer el esfuerzo. De todo el equipo. Que la verdad. Que hicieron todos. Un buen trabajo. Y. Como tú bien dijiste. Pues. Eso. Conseguimos la victoria. Que era muy importante. exactamente. Parece que. Hay algún problemilla. Con la señal. Se cortaba. Al final. La última parte. Sí. No sé si. Ya sosuíes con nosotros. Se cortó algo. Sí. Vale. Somos. Todos somos. Nosotros. Hay algún problemilla. A ver. A ver si lo podemos solucionar. nada, bueno, también por mi parte felicitarte y bueno, haciendo un poquito hincapié en lo que nos comentabas, ¿no? Al final un equipo fuerte es capaz de lidiar cuando un jugador tiene un mal día, ser capaces, ¿no? De como equipo levantarlo y dar la cara, ¿no? Conseguíais esas dos victorias, te iba a preguntar, ¿sufridas o estabais disfrutando en todo lo que ha sido esta tangana constante y batallas por cualquier cosa? Parece que estamos teniendo algunos problemillas, ¿no? Con aquí, con Hasbro, ¿no se lo escucha tan todo bien? Vale, bueno, pues nos quedamos y las respuestas, no pasa nada. Tanta pelea que le ha llevado un lapso y un poquito... Bueno, veremos que se recupere esa conexión con el jugador lo más pronto posible Y bueno, Zebra, pues esto ha sido un poquito lo que nos deparaba, ¿no? En este caso este grupo AER, grupo 2, en el cual, pues bueno, poco a poco al menos ahora mismo Rans conseguía esa primera posición importante que creo que nos daba tiempo a escuchar al jugador comentárnoslo que era decisivo este partido porque parece que lo hemos vuelto a recuperar, a ver si nos lo pueden confirmar, si estás aquí con nosotros No, bueno, pues parece que no está con nosotros Y bueno, sí comentar que al final Thunders ya se ha enfrentado a, te diría, los dos rivales más difíciles Rams y... Bueno, no, Octopus creo que todavía les queda pendiente ese partido Creo que sí Sí, porque si no tendría alguna derrota o empate O sea, Thunders y Octopus son los que se han enfrentado porque tienen el empate, empataron su partido Pero Rams, digamos que dentro de ese top 5 ha acabado ya con el top 3 que es muy importante, ¿no? Al final acabar con los rivales directos para asegurarte ese top 1 Bueno, pues no sé si vamos a intentar reconectar con Hasworth Vale, vamos a traer a otro de los jugadores Bueno, ya hemos visto, ¿no? Muy contentos por la victoria en el día de hoy Al final, una victoria contra un rival directo por esa tercera posición Y bueno, ahora le preguntaremos a su compañero Álvaro Broz que va a venir en... Bueno, Álvaro Broz es el Thunder Me va, me va Bueno, le preguntaremos a Álvaro, ¿no? También esas sensaciones que ha tenido al enfrentarse a un rival tan directo y a un rival que, bueno, al final no pierdes la esperanza por poder clasificarte pero sí que se te complica un poquito el camino Sí, además si en un grupo de 5 creo que solamente pasaba el primero Aquí ya no entraba el primero y el segundo Es primer segundo Pues a veces tienen posibilidades A veces tienen posibilidades Se tienen que centrar sobre todo Bueno, Octopus que tiene el duelo igualado porque tiene el empate Entonces ya se deciden todo un poquito a la suerte de a ver qué sucede, ¿no? Si Octopus pierde también contra Rams pues se quedaría ya pues habría que ir a consultar ¿Cómo va el tema de ese empate? Estebra, esto que entramos siempre un poquito Ya preguntaremos cuando llegue el momento cuando se vayan acercando Ya bailaremos cuando suene la música Ya iremos al Excel cuando toque, ¿no? Ver los números realmente Y creo que ahora sí Ana, ahora sí que tenemos por aquí a Álvaro Bro Buenas, compañero Buenas A este sí se le oye Hay buena conexión aquí Bueno, primero de todo, ¿no? Lucky la derrota en ese aspecto era un partido bastante complicado No sé cómo veníais vosotros y no sé si después en game, pues tanto el primero como el segundo partido os habéis visto un poco desesperados o con la oportunidad de oye, mira, todavía podemos ganar No sé, cuéntanos esas sensaciones que habéis tenido A ver, nosotros a priori sabemos que son los favoritos entre comillas Entonces nosotros nos preparamos este split con quien dice para ganarles a Rams Y entonces ya vamos bastante mentalizados de hay que intentar sacarle un mapa o ganarle eso Y nada, lo intentamos Creo que jugamos bien Podríamos haber jugado mejor y tuvimos plays que yo creo que fueron más error de nosotros que acierto de ellos que diría en plan la liamos mucho en algunas jugadas y nada yo estoy contento con como jugamos Bueno, partido difícil como tú bien comentabas al final, ¿no? Rams que con esa victoria pues ya se va a colocar primeros del grupo pero todavía tenéis posibilidades, ¿no? Oto pues que si no recuerdo mal teníais empate contra ellos ya depende un poquito del desempeño que tengáis contra el resto de jugadores, ¿no? Ahora, sin lugar a dudas a por esa segunda posición Sí, aquí a por esa segunda posición Confiamos en que aunque esté feo que tú puses pierda contra Rams y a ver si entramos de segundos Bueno, bueno la esperanza es lo único que se pierde De cara a esos partidos finales hemos visto dos composiciones completamente opuestas en nuestro partido Una que iba en esta segunda full a fiesta a pegarnos a todo momento y la primera que sí que, bueno tenía su designación tenía su idea tenía esa elice, ¿no? por intentar generar un poquito de snowball en ese ring pero ¿cuál es realmente el juego de este Thunders? ¿El primero o el segundo? Pues diría que más el primero el segundo es algo que practicamos y fue una chiseada pero dijimos va, hay que hacerlo el primero intentamos jugarlo bien que yo me gusta mucho elice va y lo que pasa es que ganaron un pie en todas las líneas y estábamos un poco fastidiados en early y hubo una play que fue catastrófica que fue la triple de Karin que estuvo muy close y que si lo jugábamos un poco mejor hubiera salido bien esa play la verdad jugamos un poco pocho y la segunda pues nos apeteció jugarla sabíamos que funciona sabemos que cartos se le iban a comer de que pensaban que era jungla y la grúa de Skarner a estos niveles que la gente no se hace QSS y que pasan esas cosas es terrorífica efectivamente al final el impuesto de Skarner que si no lo pagas pues lo pagas en kills nada ya preguntarle también cómo está siendo tu experiencia dentro de Amazon University eSport cómo te lo estás pasando y qué le dirías a esa persona que te ha visto ahora jugar y dice qué guay estaría bien formar un equipo con gente de mi universidad pero no se atreve a dar el paso cómo le convencerías tú para que diría ese paso pues yo por lo menos me lo paso muy bien jugamos de vez en cuando unas flex y nos juntamos ahí y me llevo muy bien con todos mis compañeros de hecho cuando se pueda quedaremos juntos y haremos cosas y nada que si juegas al LOL seas plata, oro o lo que sea presentate a tu universidad porque por ejemplo en esta universidad los clasificatorios la verdad es que no se presenta casi nadie y hay muy poco ánimo y yo no sé cómo la gente nos ayuda porque estoy seguro de que hay gente en mi universidad que es buena o sea es la universidad de Vigo o sea tiene que haber gente diamante gente tal y no se presenta casi nadie entonces que se animen y que vengan a jugar a ver si nos destronan de los Anders Bueno Anders que tuvo su pasado su pasado ahí con con esa final que al final se llevó el conjunto de la WL pero no es momento de mirar al pasado hay que mirar al presente y si quieres decirle algo a alguien de tu presente ya sea compañero o alguien que te esté viendo ahora mismo puedes mandarle ese mensaje antes de decidirte Álvaro Nada que me digo bastante colegas spam el enlace por todo el lado siempre si queréis mirarme y un saludo a todos ellos y nada go Thunders para playoff Gracias por haberte pasado por aquí Álvaro y la mayor de la suerte en el futuro de Thunders Gracias Pues ahí están las palabras de Álvaro que no pierde la fe no pierde esa esa fe obviamente en conseguir el paso a playoff queda un poco en la mano de sus rivales de Octopus es de a ver si pierde algún partido pero ellos que también tienen que intentar ir a ganar esos partidos que le quedan Evidentemente no está bien intentar tirar un poquito de suerte pero al final el talento cebra tus partidos que los tienes que ir ganando poco a poco nosotros que hacemos una breve pausa y ese día volvemos con el siguiente partido si hay vos dos pendientes hasta ahora hasta ahora de suerte de suerte de suerte Gracias por ver el video. Bienvenidos al complejo Bright Dimensions, donde personas que no juegan, como tú, y quieren mejorar, pueden con ayuda aprender a volverse más eficientes. Con las dos manos. En Bright Dimensions te ayudamos a aumentar tus funcionalidades cognitivas para relacionarte con el mundo real y contribuir a la sociedad. Ponme en la lista de ganadores de la vida. Mejora en tu vida a través del gaming. Pide la nueva Big New York Crispy con deliciosa cebolla crujiente en My Combo. Tu menú completo con postre incluido por solo 4,95. Solo en McDonald's. ¡Suscríbete al canal!